Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro nuevo video y no más. Este día nos encontramos en León, una ciudad muy colonial aquí en Nicaragua. Déjenme comentarles que aquí León fue la primera ciudad fundada en Nicaragua. Dato curioso, bicho, de que nosotros vamos a ir a ver dónde están los restos del poeta Rubén Darío, que está ubicada allí en la iglesia, bicho. Vamos a ir a enseñarles cómo está la tumba, cómo está la iglesia. Vamos a hacer un recorrido para que ustedes puedan ver qué bonita es esa iglesia. Bueno, este es un colegio que se llama La Ascensión y estaba preguntando que si era normal como en El Salvador, va que van niños pequeños, niños grandes. Dicen que no, que en la mañana es primaria y en la tarde es secundaria. Mira, este es un colegio aquí, miren, yo le escuchaba las voces de mi hija. Sí, yo también, yo solo escuchaba y decía que no, porque parece tipo iglesia, fíjense. Sí, pero... Ya vamos a preguntar cómo se llama que es un colegio, escuela, kinder, no sé, yo por lo que veo están saliendo bastantes niños, pero qué chivo va. Qué chivo. Sí, yo pensé que era una iglesia, pero no, una escuela, mira. Bueno, lo que estoy viendo, bichos, he visto varios taxis que no son como El Salvador, que son amarillos, miren, este es color ocre, este es color blanco, este es otro color blanco. No es como normalmente, ahí viene otro gris, no es como normalmente que sean literalmente todos amarillos, sino que aquí tienen de diferente color y arriba dicen taxis, los ubicas, bien chivo, mira, ya lo viste. Mira, ahí viene otro, mira. Ahí viene otro. Ahí viene otro. Ey, son bastantes. Hay bastantes taxis. Hay bastantes taxis. 60, 70, 80, a mí me llama atención esto, mira la chuleta. Y esto qué muchachos, lo que está abajo. Son cositas de res, salsa de maíz. Salsa de maíz. Tienes sal basado, este de acá, es res con pipián. Tienes aquí liste de res, cebolla. Tienes púmina en palma, pescado, paliza. Tienes púmina en palma. Tienes púmina en palma. Mira, y ese plato no como, es un plato que ya había visto. ¿Lleva queso? Sí. Nuestro relleno, tenemos pescocos, tenemos puré de paja. ¿Cuánto año es esto? ¿Por qué se va así? ¿La chuleta? ¿Esta? Sí, es chuleta de seto más fácil. Deme esa. ¿Para comer acá? Sí, para comer acá. ¿Y ese qué precio tiene? 120. 120. La res con pipián le cuesta 75. Al igual que la ensal, las fajitas de pollo y jalapeño. Este y el salpicón. Salpicón. Le cuesta 75. 80 le cuesta el mitel, la torna y el terrasado. ¿Para qué va a decir? Tiene la cortina que hace 90 y la 90 más, 120. 120. Bien, cuídate usted que saca más aquí a Estefan. Hoy sí voy a hartar. No, 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 no. Así que comenzamos la plantita aquí en día. Ya echándole la pancita porque no hemos comido tan bien desde ayer. Solo una triste hamburguesa llevamos en la panza. Así que vamos a almorzar bien rico el día de ahora. Ay, mira, ¿qué me gusta? De tomar té y papá. Ya tienes papá. Yo les pago el té a la cena. Ay, tía ni este, déjame. Ay, ya estoy comiendo. Todo esto me voy a comer. Mira, mixtito. Vení una chuleta de cerdo ahumada y con tortillas fritas. Me pidió unas tortillas este... Aguadas. Aguadas. De pronto. Es como fuera de tacos. cuando me dijo, yo creí que era el arroz blanco te gustan? están buenos los frijoles los frijoles están ricos pica un poco que tal? está bueno no se que es, mira como que fueran elotes pequeños bien diferente bien diferente porque nosotros ahorita tenemos hambre vamos a probar frijoles con cuajitas de pollo en su gajo hay el peño está bueno ya hemos probado una en su gajo es de cebollos pero con cuchillo y vamos a probar vamos a probar vamos a probar no me da no me da no me da no me da he comentado no me da no me da hay 70 puertas de samba son como 2 dólares no me da no me da no me da no me da igual no me da ¡Wow! ¡Verdad! Comimos, ya hicimos un tour por aquí ahora pues nos toca ir a buscar un hostal donde podernos quedar nos vamos a quedar en un hostal que se llama Lazy Bond vamos a ver qué tal es una opción económica y bonita pero ahorita vamos a ir a comprobarla vamos a ir a comprobar que tan buena y económica si vale la pena vamos a caminar aproximadamente tres cuadras y media vamos a caminar un poco para bajarla conmigo seguimos todavía caminando, no paramos así que si tú quieres saber en qué nos vamos a quedar no te vayas a perder este video miren aquí vamos a comprar un manguito y mira las croceas ¿cómo se llaman estas? croceas andamos para ti no era donde íbamos a ir no se equivocaron se equivocaron pero está bien lejos caminando como 15 minutos gracias entonces vamos a que hagamos un taxi y así y así pues vamos a morar aquí porque y se nos queda bueno pues esta iglesia se llama Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza está bien bonita la verdad bien chivirica mira bueno por ejemplo ya llegamos después de caminar hoy si nos dan bien lejos no no imagínense nos ha tronado bueno entonces hemos caminado bastante y para regresar al parque otra vez de mar otra vez de mar yo esperaba que nos encontraran un hostalito cerca del parque más cerca del centro mínimo unas dos cuadras tres cuadras máximo están como a 12 cuadras ahora me dan las patas y ahorita tenemos que hacer otra onda ya fundidos y hemos ido grabando en pausas porque el bus o sea venimos como a las 10 y media casi a las 11 entonces buscamos comida y que el bus se iba a ir a las 12 y teníamos que ir a traer la maleta para no andar el bulto este ahí andando comer dejamos a media el video después tenemos que venirnos para acá y puchica y después nos tenemos que ir otra vez para que vamos a ir a hacer otra otra actividad literalmente hemos estado dejando a media los videos no lo hemos podido terminar por lo menos el primero lo podemos terminar hoy en la noche no sé pero no están saliendo las cosas maldita vamos a dar un triciclo aquí como le dicen si dicen que se les llama triciclo y que te cobran más cómodo porque en el taxi tienen como una tarifa fina pues si tienen una bicicleta te dejo si vamos a ver familia buenas buenas cuanto nos cobra el parque? es el parque central si es el parque central lo puedo dejar un poco cerca porque allí es prohibido para nosotros para donde vamos a una cuadra 20 por cada uno 20 cada uno 20 cada uno vamos a ir a la tarifa 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 si si es regreso cuantos tiempos tienes que dedicarse a esto? vea tengo 3 años 3 años? y que tal te va? para serles sincero no muy bien todos los días son como los dedos de la mano no es muy rentable algunos días hay algún día por ejemplo los lunes es un poco mas movido mas concurrido a la ciudad por lo que se hacen las compras de la semana entonces hay mas movimientos y ahorita que estan los niños en la escuela tambien hay mas movimientos si hay mas movimientos y usted se manda haciendo recogido en todo el todo el león para ver si sale un cliente o algo asi si claro ya venia porque y nosotros saliendo ibamos buscando uno busquen un triciclo ya era el destino a salvarnos la vida un saludo que le quiera dar a las personas que la van a ver ah claro un saludo ahi a todos mis paisas ahi ahi esta hay musiquita ahi va musicos locos ahi salen las toñas salen las toñas o no? dígame salen las toñas o no? claro pero hasta el fin de semana toda la semana trabajo duro eso luego el sábado si viene a disfrutar con las meras soñas ahi y hacer un par de vasos de espuma ya veo y las malas penas y las malas penas vitamina para la sangre claro que si entiendes? disculpe la pregunta de donde son ustedes? donde cree que somos? por el acento? me parece como el acento guatemalteco no, del salvador alguna palabra que nos pueda decir asi nicaragüense? ajá los caliches ajá caliche por ejemplo algo de la idiosincrasia nicaragüense? sii que paso maje? que onda? que nota? que nota? como esta la cosa? la grabación que van haciendo de manera personal o para algún canal televisivo? para un canal de youtube ah ok para el mundo para el mundo ahi? para todos los nicaragüense que son vergones como dios trabajo duro papá eso eso que celeste y que le cueste eso es cierto eso si miren que rapido venimos aquí encontramos este este es un tabú venimos a conseguir otra aunque no tiene piscina para miren aqui este cuarto creanme que imagínense ya este todos tenemos que estar ahí en el parque de nuevo hoy si me cuesta una paloma bueno pues compramos tres bolsitas por veinte cordobas ya hice un tiktok para que lo voy a ver un reel dando de comer uy tienen hambre las palomas hay agua y gaseosa mira como se vio? ah pero las del parque no le da para el vi aquí venís a darle de comer a ver si viene a coger estas... miren gente estas palomas son hartonas mira les podes pasar dando todo el día y todo el día ya pasan hartando es que no quiero salir corriendo así bien duro porque no desea que vaya a patear una y vaya a mollir mira se incluye desayunos si se incluye desayunos vamos a comprar un desayuno típico vamos a ver que es lo que tiene vamos a desayunar y media les vamos a enseñar porque ya nos vamos a ir gallo pinto huevo queso fresco y plátano cortado vamos a probar gallo pinto por primera vez y de comer que tienen café y café con leche no no café con leche por favor café con leche también y al momento te desayunas mira que chico te desayunas tú chicas te vas a comer te hacen que el desayuno si es verdad miren este día le vamos a mostrar medio porque es pequeño no crean que es bien grande el hotel donde estamos que habíamos escogido uno y la muchacha había dado el mismo cuarto me tocó haber acondicionado a otra persona que era para nosotros entonces no me gustó ese hotel y entonces le dije a la muchacha que les quedara ahí y que nos buscara otro pero al final nos salió feo porque nos tocó que poner más dinero de lo que nosotros más caro nos salió y la cosa es que no pudimos así como despacio a buscar uno sino que nos tocó la ligera que saliera y agarramos este y entonces está un poco retirado del parque central entonces bueno ni modo pero ahorita vamos a platicar con la misma muchacha a ver como sale para ahorita donde vamos y el gallo pinto es bien tradicional aquí usted el gallo pinto es arroz y frijoles arroz y frijoles es bien tradicional aquí aquí no puede fallar el gallo pinto no y se puede comer a cualquier hora desayuno, almuerzo y cena váyanos también así sí un poquito a mi me sirve un poquito es bien tradicional es como a nosotros le decimos casamiento casi casamiento, se casó el frijol con el arroz miren aquí platanos en vez de tortillas y pan siempre lo acompañamos con platanos No, 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 van, o en día, pero en la novia está medio día casi que la comida. Luego María que tostath tiene como es el desayuno. Desayuno, ajá. Eso tiene de esas más gruesas. Las más gruesas. Vamos a quitar donde ya no hayan sabido. Hoy sí vamos a desayunar bien rico. Bueno miren, esto ya es un desayuno, miren que como a mí me encanta el plátano, o sea, yo voy ahí fascinada aquí con lo del plátano, nunca había desayunado con plátano. pues así pero... pritido lo normal pero así no bueno, probar el primer queso cabal procedente de Nicaragua ahí es bien famoso el queso nicaragüense el quesillo y estos son los famosos gallopinto apa? gallopinto me gustó está rico me gustó me gustó me gustó lo contrario te pido a un piso y Miren bichos, esta abierta en la iglesia, vamos a entrar Como un sótano Miren, esta abierta en la iglesia, esta abierta en la iglesia, esta abierta en la iglesia Ya nos vamos, ya para siguiente destino Vamos para otro siguiente destino Entonces tenemos que ir temprano Porque el día de ayer pues no fue un buen día para grabar Así que no terminamos y queremos irnos temprano para andar más tranquilos Y poder terminarles de grabar a ustedes los videos Y así que nosotros nos despedimos desde León, Nicaragua Nos vemos en un próximo video Bichos callejeros ¡Gracias! 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 Gracias! 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 ¡Gracias!